¡Largaron el premio Blotmuth, segundo turno! Salen juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 9 tira el pescuezo de ventaja sobre el 12 que empareja y pasa a comandar. La tercera ubicación lo viene haciendo junto a los palos el 6, más atrás vienen ganando terreno en línea el 2 con el 8, a un cuerpo de estos se desempeña el 10. Descontados los primeros metros de la prueba, comanda las acciones el 12, estira cuerpo de ventaja sobre el 9. La tercera ubicación lo viene haciendo el 6. Más atrás vienen ganando terreno en línea el 2, el 8, vienen ganando ubicaciones desde el fondo el 10. Los 400 iniciales en 24-89 con lucha en la delantera, abierto el 12 por dentro el 9. La tercera ubicación lo viene haciendo el 6, viene ganando terreno junto a los palos el 2, más abierto lo va a hacer el 8. Los participantes de la cuarta carrera premio Blondwood, segundo turno, van a abandonar el codo, van a hacer su ingreso en la recta final. Últimos 350 metros de carrera, es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina por el centro de la pista, el 12 saca pequeña ventaja sobre el 9, viene atropellando, abierto, larga, carga el número 6 que ya empareja y pasa a comandar. Últimos 150 metros de carrera, corre fácil el abacuario del 6, se tira 4, cuerpo de ventaja sobre el 12, el 9 viene atropellando, abierto el 7 y el larga carga lo hace el número 2. Últimos 50 metros de carrera, se impone el 6, se tira varios cuerpos de ventaja sobre el 7, la tercera ubicación, el 2, cuarto, el 12, quinto, el 9, sexto, el 5 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.